y otros estados. Mucha actividad, ¿no? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Gregorio? Efectivamente, mucha actividad hemos tenido este año y de momento tenemos un canal de baja presión que se localiza en la sonda de Campeche que estará generando mucha inestabilidad para los estados del sureste de nuestro país, Tabasco, Chiapas, Veracruz, al sur de Veracruz se prevén lluvias muy importantes y mantiene un 10% de probabilidad para intensificarse, así que, pues hay que mantenerlo en vigilancia y estarles informando sobre la evolución de este fenómeno. O sea, puede ser tormenta tropical, puede ser huracán. Puede ser, ajá, sí. Eventualmente, pero mientras tanto aquí traemos un frente frío, ¿verdad? De momento tenemos dos frentes fríos, el número 7 y el número 8, que están, pues generando mucha inestabilidad en regiones del oriente, ya que está interactuando también con toda la humedad que traía Raymond, que ya ahorita es tormenta tropical. Tropicán, se generó. Y, pues, la masa de aire frío que acompaña estos fenómenos, pues mantiene temperaturas muy, muy agradables, muy frescas, en los estados del norte, noreste, al oriente y al centro del país. Muy bien, Gaby, pues adelante con Gaby Lozoya, pronóstico del tiempo. Gracias, Gregorio. De momento, en el centro de la ciudad de Monterrey se registran 23 grados centígrados. Tenemos vientos del este casi imperceptibles a 2 kilómetros por hora, una humedad del 41% y la presión atmosférica muy elevada, manteniendo una presión de 1,018 milibares. Para el día de mañana jueves estará dominando una condición de cielo completamente despejada y seguirán las temperaturas muy agradables. Por la mañana una mínima de 14 grados centígrados y para la tarde alcanzaremos los 24 grados centígrados. En los próximos 5 días, ¿qué nos esperan? Condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas para día domingo y lunes. Las temperaturas mínimas se mantendrán oscilando entre los 15 y los 18 grados para el transcurso de la mañana y por la tarde tendremos temperaturas máximas entre los 25 hasta reportar los 29 grados centígrados. Fresco por la mañana y caluroso por la tarde nos espera en los próximos 5 días. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7.43, la apuesta será a las 7.5. Esto nos estará dando un total de luz solar de 11 horas con 22 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera a cambio para el sábado 26 de octubre a las 18 horas con 40 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los espero más adelante por supuesto con más información climatológica. Temperatura agradable en la que se reporta en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey, 23 grados centígrados, vientos del este a 5 kilómetros por hora, una humedad del 42% y la presión atmosférica elevada con 1.018 milibares. Para el día de mañana jueves, ya casi fin de semana, condiciones de cielo completamente despejadas. Por la mañana una mínima de 14 y para la tarde llegaremos a los 24 grados centígrados. El centro de la ciudad es de 22 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad marcando 45% y la presión atmosférica se ha elevado a 1.019 milibares. Para el día de mañana jueves, condiciones de cielo completamente despejadas. Por la mañana una mínima de 14 y para la tarde alcanzaremos los 24 grados centígrados. Muy buenas noches, son las 8.37 y en estos momentos en el centro de la ciudad de Monterrey, nos marca el termómetro 22 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, una humedad del 45% y la presión atmosférica elevada con 1.019 milibares. Para el día de mañana, ¿qué nos espera? Jueves, condiciones de cielo completamente despejadas. Por la mañana una mañana muy fresca de 14 grados centígrados y para la tarde llegaremos a los 24 grados centígrados. En los próximos 5 días las condiciones de cielo estarán muy cambiantes, de completamente despejadas a parcialmente nubladas, con temperaturas entre los 15 y los 18 grados, como podemos observar. Tiene un ligero aumento de temperaturas y para la tarde 25 y 29 grados centígrados. Por las mañanas tendremos mañanas frescas y para la tarde viene el calor de nuevo a nuestra ciudad. Mientras tanto, el día de hoy un canal de baja presión localizado sobre la zona de Campeche ha dado lugar a una zona de inestabilidad que mantiene un 10% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical. De momento, esta zona de inestabilidad se encuentra generando mucha inestabilidad con lluvias intensas sobre los estados del sureste y en el interior de la península de Yucatán. Estados del sureste como lo son Tabasco, Chiapas, Oaxaca y el estado de Veracruz también alcanza esta nubosidad a afectar dicho sector. Tenemos también al frente frío número 7 y al frente frío número 8. El 8 se extiende desde la península de Florida hacia el sur del estado de Tamaulipas y ambos fenómenos están generando temperaturas muy frescas, sobre todo por la mañana, en los sectores del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional. Además, estos dos sistemas frontales han dado lugar a un evento norte. El evento norte mantiene rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora que se estarán registrando en las zonas costeras de Tamaulipas, Veracruz y sobre el Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, tenemos el día de hoy al huracán Raymond que se ha debilitado a tormenta tropical. Cada vez se aleja más y más de las costas nacionales, se mueve al oeste, suroeste a 15 kilómetros por hora, mantiene rachas de vientos de 102 kilómetros por hora y su amplia nubosidad está alcanzando los estados del occidente y sur de la República Mexicana, en donde seguirán presentes las lluvias de fuertes a intensas sobre los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y sobre el estado de Guerrero. Además, se prevé oleaje elevado sobre las zonas costeras de estos estados. Estas olas tendrán una altura próxima de 3 a 5 metros. Su nubosidad también está alcanzando los estados de la Mesa Central, en donde se esperan precipitaciones de fuerte intensidad para las próximas 24 horas. Se espera que el fenómeno continúe alejándose paulatinamente de la República Mexicana y deje de afectar próximamente a nuestro país y debilitándose a su vez. Para el día de mañana en Tijuana, ¿qué se espera? Un cielo parcialmente nublado por la mañana, una mínima de 14 para la tarde. Llegaremos a los 20 grados centígrados. En Chihuahua, la mínima de 8 grados. Sobre Saltillo, tendremos una mínima de 7 grados centígrados. Mientras tanto, en la región de Texas, Dallas y Macales, se espera nublados parciales con temperaturas entre los 12 y los 15 como mínimas y máximas entre los 26 y los 29 grados. En la región del occidente y sur del país, continuaremos con condiciones de cielo inestables, parcialmente nublado a totalmente nublado, con potencial de precipitaciones y por la tarde, temperaturas máximas que llegarán a los 28 grados centígrados. En Veracruz llegaremos mañana a los 30 grados centígrados. En Tampico se espera una máxima de 28 con un cielo parcialmente nublado. En Laredo, San Antonio y Houston estará completamente despejado y las mínimas oscilando entre los 10 y los 14 grados. En la región del noroeste del país, condiciones de cielo completamente despejadas, sin potencial de precipitaciones y temperaturas muy calurosas para la tarde, con máximas entre los 32 y los 37 grados centígrados. En el DF, un ambiente muy agradable, mínima de 11, máxima de 21, dominando un cielo parcialmente nublado y no se descarta probabilidad de precipitaciones. En la región del sureste, sobre Oaxaca, se espera una máxima de 25, una mínima de 15 y sobre la ciudad de Mérida tendremos el termómetro manteniéndose entre los 22 y los 27 grados, dominando un cielo parcialmente nublado. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7.43, la apuesta será a las 7.05. Esto nos estará dando un total de luz solar de 11 horas con 22 minutos. Nuestra próxima fase lunar será una luna en cuarto menguante que dará cambio el 26 de octubre a las 18 horas con 40 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Por mi parte ha sido todo hasta el momento. Pasen bonita noche. Yo los espero más adelante en el avance informativo de las 11 de la noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para el día de mañana jueves continuamos con temperaturas muy agradables. Por la mañana se reportará una mínima de 14 para la tarde. Llegaremos a los 24 grados y seguirá dominando una condición de cielo completamente despejada. En los próximos cinco días viene un ligero aumento de temperaturas ya que las mínimas oscilarán entre los 15 y los 18 grados centígrados y las máximas también irán en aumento desde los 25 hasta reportar los 29 grados con condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Pasen bonita noche. Los espero mañana con más.